Cristo aclamándolo con cantos, concédenos entrar en la Jerusalén del Cielo por medio de él. Aumenta, Señor, la fe de los que en ti esperan y escucha las plegarias de los que a ti acuden. Para que quienes alzamos hoy los ramos en honor de Cristo victorioso, permanezcamos en él, dando fruto abundante de buenas obras. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.